Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Todas las opiniones expresadas, dichas, habladas o escupidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. ¡Gracias! ¡Gracias! Noticia de último momento. El Jimmy Lozano ya se perfila para ser confirmado como el nuevo técnico de la Selección Mexicana. ¿Ah, sí? Te lo puedo ir adelantando. Me estás dando una primicia. Sí, te lo puedo ir adelantando. Mañana lo vamos a hablar más en el noticiero, en los espacios, igual tú. Pero sí, ya se perfila para ser el técnico rumbo al Mundial del 2026. ¿Y qué te parece a ti? Sí, la decisión más sensata que le buscas. A la gente le gusta, la gente está contenta ahorita. ¿Para qué le buscas a alguien? ¿Para qué le mueves? ¿Para qué le mueves? Es lo más sensato. Casto y puro es lo que te iba a decir ahorita, pero... ¿Casto y puro? Sí, pero se me atrapeó y te iba a decir otra cosa que no era. Pero es casto y puro. Muchas gracias, muchas gracias. Me gusta su outfit. Así como de las Spice Girls, me gusta como Los Ángeles de Charlie también. El outfit, el outfit se ve muy bien. Me falta el cabello así, ¿no? Sí, se ve muy bien. Y el Beckman como la victoria de Spice. Me gusta el peinado. Me gusta, me gusta el estilo. Gracias, gracias. Qué bueno. Vamos. Pero vamos a empezar con el... Estamos tuyos, bla, 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 y tenemos invitados. Sí, no, pero créeme que el invitado viene con todo, ¿eh? Viene con todo. Está con nosotros el señor Dian Rodríguez, que está con nosotros. ¡Vamos, Dian! Bienvenido. Yo estaba encantado viéndolos hablar, ¿eh? Ah, sí. Estaba entretenida en nuestra plática. Y me quedo con el número 105. No estaba enterado de eso, ¿eh? 105, hermano. O sea, para mí va a ser especial ese número de ahora en adelante. Ándale, qué bueno, qué bueno. Dian, bienvenidos, un gustazo. Normalmente vemos a Dian haciendo coreografías, haciendo baile en el programa de Qué Gusto con los Muchachos, con el Pancho, con Marlene, con Carla. Y, pues, el viernes hicimos una rutina fit, Dian y yo. ¿Te tocó conocer? Ajá, me tocó ya conocerlo. Me tocó conocerlo ya en persona, Dian. Y, la verdad, es un chavo que me gustó mucho su buena vibra, su energía y, la verdad, las coreografías que hace. Están muy padres y activan también a la gente por medio de la zumba, el baile. ¿Verdad, Dian? Sí, sí. Pues, hace poquito acabo de cumplir 10 años como instructor de zumba. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Es como mi vida. Me encanta. Si no tengo mis horas diarias así de baile con mis alumnas, con las personas, no me siento yo. Eso, mi hermano. Es lo que me gusta. ¿Cómo empezaste? Porque incluso nos contabas que estuviste en el Canal 2 en el pasado. Pero que llegaste no por zumba, sino por rapero. Sí, yo llegué rapeando, cantando reggaetón. Cuéntanos al inicio, mi hermano. ¿Cómo empezaste? Mira, me voy un poquito más atrás. A ver. Yo, desde niño, pues, siempre batallando en sobrepeso. Siempre. Y, pues, mi mamá un día, mi mamá era la que iba al gimnasio y hacía zumba, ¿no? Y, un día, dijo, yo lo voy a llevar, pero para que haga, se sube a la caminadora, haga la clase de golpes, no sé, la bicicleta. Que te movieras de alguna manera. Ajá. Y mi mamá me llevó un día, tenía nueve años, actualmente tengo 26. Y me llevó un día y lo primero que me llamó la atención fue la música. Fue el salón donde se escuchaba la música, los gritos y el baile. Me meto. No me importó. Me metí, o sea, imagínate, o sea, no me importó ni que estuviera lleno de mujeres, ni que me vieran los hombres bailar. O sea, yo me metí y súper contento. Yo me acuerdo de la instructora, le tengo mucho cariño. Si llega a ver esto, pues, feliz de la vida. ¿Cómo se llama? Andrea. Andrea. Andrea, sí. Yo me acuerdo que le decía a mi mamá, mira, empezó a bailar. Y yo creo que desde ahí yo supe que me encantaba bailar, me encantaba la música. Y ya una cosa llevó a otra, que me gustara la música de otra manera. Entonces dije, a mis 13 años conocí un instructor del gimnasio que ahí cantaba, que fue el que me puso Dian. Ah, el nombre artístico. Es el nombre artístico. Yo lo conocía como Dian. Te conocías como la tita. Y en Instagram también, Dian, también. Entonces, ¿eres Dian alias qué? Yo soy Dian Rodríguez. Para mí Dian Rodríguez. ¿Cómo eres Dian Rodríguez? En mi casa soy Daniel Antonio. Dian alias Daniel Antonio. Ya en el acta viene ya. Pero normalmente alumnas, amigos, el Dian. Y, oh, el panda. Últimamente. Ándale el panda. Y es como que la persona, el instructor ese, Armandito. Armandito. Él me puso Dian y él ya cantaba, ya rapeaba. Entonces, él me llevó a un estudio de grabaciones entonces, de esos que tenían cartera de huevos. Para que no pasara el sonido. Ajá. Y, pues, a mis 13 años. Imagínate un niño de 13 años yéndose a un estudio a las 3 de la tarde con su mochila, según sus letras. ¿No sabían? Nada. Yo de música ni de cantar, ¿no? Por así. Fui aprendiendo. Fui aprendiendo. Pero aún así yo hacía zumba. Era alumno. Era alumno. Tenía a mi instructor favorita. Y fue así como que él me puso, en ese momento me dijo, no te puedes llamar Daniel Antonio si vas a rapearme. Y dice, ah, pues, ¿qué te parece Dian? Me quedo con Dian. Ándale. Y ya entonces, pues, nomás me ponía Dian. Ya después Dian Rodríguez, Dian Rodríguez. Y fue así que cumplí 16 añitos. 16 años. Y no me podía certificar a esa edad, pero se dieron las cosas. Yo ya había cambiado de instructora porque la que tenía anteriormente, la primera que conocí, ya no estaba dando clases. Yo cambié de instructora. Y esa instructora para mí, para mí era mi superhéroe. Tenía así, este, la imagen de hip hopera. O sea, bailaba súper agresivo. O sea. Le metía fuego. Le metía candela. Le metía mucho flow. Le metía mucho flow. Ahorita me van a explicar más adelante el zumba. ¿En serio? Le metía fuego. Le metía fuego. Es que ahorita podemos quitar mucho esta búsqueda sobre el zumba, ¿eh? O sea, y la instructora iba súper vestida como artista. O sea, yo realizado, porque aparte que yo estaba en eso de que estaba cantando, estaba rapeando, y veía a la instructora haciendo su papel. Yo quería ser parte de eso. O sea, yo quería estar parte de esa fiesta. Y haz de cuenta que yo no faltaba a sus clases. Me encantaba ponerme esta enfrente. Y ella hacía muchas clases especiales donde invitaba a otros instructores o más en grande. Entonces, en una de esas clases, pues, ella siempre me subía con ella a bailar. Aunque no fuera instructor. Y yo era realizadísimo. Y en esas clases, en una de esas clases, fue una de las personas que se encarga de certificar instructores. Se les llama CES. Zumba Education Specialist. Ok. Este, y esa persona me ve bailar. Y me dice, tú te tienes que certificar. Yo, 16 años, ni por aquí se me pasaba ser instructor. O sea, me gustaba bailar, pero yo no quería ser instructor. Por amor al arte. Ajá. O sea, a mí me gustaba ir a mi clase y era mi ejercicio. O sea, todos mis amigos jugaban básquet, fútbol, hacían otra cosa. Y yo iba a zumba. Yo iba a zumba. Y me dice esa persona, te tienes que certificar. Y yo, no sé, no me veo. Y eran dos semanas aquí en Hermosillo la certificación. Tuve dos semanas para pensarlo. Dos semanas, el sábado siguiente, a las 7 de la mañana, ahí estaba. Ahí estaba. Y, pues, a los 16 años me certifiqué. Y de ahí en fuera, pues, fue como, la vida me fue llevando una cosa, luego otra. No pasó ni una semana que me certifiqué y ya me llegó un mensaje de, oye, ¿quieres venir a dar clase aquí? Yo no tenía ni mi clase hecha. O sea, no tenía mi clase hecha. Ahí me ves esa semana haciendo una clase porque quería ir. O sea, aparte que tenía sobrepeso en ese momento. A pesar de que yo hacía zumba, pero no cuidaba mi alimentación. Pero el hecho de estar practicando coreos, estar moviéndome, haciendo algo diferente que normalmente hago, ya como instructor, pues, le metes como un 100% más del que ya le metías. Y fue como que me fui para abajo a la edad. O sea, empecé a adelgazar. Me cambió la vida ser instructor. Me cambió mucho la vida ser instructor de zumba. O sea, a pesar de que amaba cantar, rapear, yo conocí algo que no conocía al ser instructor y es amor por un trabajo. Amor por lo que haces. Y fue, yo creo que la mejor decisión que pueda haber tomado en mi vida. Estás certificado a los 16 años. ¿Y cuándo es cuando llegas al canal? Como comentaste que en el canal allá en Valle Verde es, ¿no? El canal viejo, digamos. El canal viejo. Llegaste, pero a bailar rap. A cantar. A cantar. Yo andaba cantando. Aparte de ser instructor, yo seguía escribiendo y seguía sacando música. Hasta mi video tenía y todo. Órale. Y de ahí surge lo de la zumba y empezaste a tener sección y todo. Ahí te va. Fue en el transcurso de ese año. Porque yo siendo instructor, conocí a otros instructores que venían de allá del sur del país. Y hubo una convocatoria, hubo un concurso. Yo odio estar en los concursos, no me gustan. Pero esa persona me dijo. Métete. Métete. Métete, la vas a hacer. Y... Vamos. Ok. Ahí me ves el día ese sacando la coreografía. Porque es que iba... El concurso trataba de que venía una cantante de la marca de Zumba. De la firma de Zumba. Venía una cantante de Ciudad de México. A Ciudad de México venía a hacer un concierto fitness. Un concierto fitness es cuando viene un artista, canta, y nosotros los instructores estamos bailando mientras él canta. La misma coreo. Ok. Sí. Ese es un concierto fitness. El curado no sabía. Está padre. Yo tampoco sabía. Si te gusta el Zumba y eso, pues es como ir a ver a... Que tú ibas a hacer Jona, no sé. Claro. Algo así. Pero, pero... Pero... Sin bailar tanto, quizás. Pero este... Es una muy buena historia. Es un muy buen inicio de parte de tu carrera. Porque has transformado también otras vidas. No solamente la tuya y que has progresado y que cuidaste mejor tu alimentación, tu físico, tu estética, sino también la de las demás personas. ¿Cuántas señoras no hemos visto que se inscriben a Zumba? Que a lo mejor dicen, pues yo no me inscribo en un gimnasio, pero me voy a la Zumba, me voy al parque, me voy a... Ahí en la colonia o algo. Y Dian también, poco a poco, pues se ha instalado en diferentes sectores de la ciudad y que muchas personas también lo han conocido. Y cómo has cambiado vidas, hermano. También eso te queda también como satisfacción. De hecho, yo cuando empecé no tenía ese pensamiento de, oye, eres instructor de Zumba, de las 20, 30 personas que pueden ir a tu clase, tú no sabes cuántas vidas estás cambiando, tú no sabes a cuánta gente es ahora, le estás haciendo el día o la semana o la vida. Y yo creo que es con lo que más te quedas, con el cambio hacia las personas. Porque cuando yo empecé fue como más en mi plan, pues soy cantante y aparte bailo y las dos cosas me llevan a la artisteada. Yo lo veía así. Era como un escenario para ti, ¿no? Yo todavía no me metía en ese shift de hay que cambiar vidas. Y por ejemplo, me platicabas que en la pandemia tuviste que evolucionar todo por completo. Ahí fue cuando evolucioné. Ahí tuviste que dar ese giro porque él daba clases en los gimnasios. Cerraron los gimnasios. Cerraron los gimnasios y Dian tuvo que revolucionar. Ajá, ¿cómo la hacías, Dian? En línea, en parques. Yo duré siete años dando clases en los gimnasios. Siete años. Yo creo que estuve en la mayoría de antes de la pandemia. Ahorita hay muchos gimnasios nuevos. Pero antes de la pandemia yo creo que estuve en la mayoría. Siete años duré dando clases en gimnasios. Y si la pandemia fue cierran gimnasios, adiós a la fiesta, adiós a las alumnas, adiós a la energía que tienes en un salón de clases normalmente. Y empiezas en línea, tú solo, en casa. En mi casa pues tenía a mi mamá que hacía la gritona mientras ahí bailábamos. Y pues gracias a Dios tuve muy buenas alumnas que estuvieron ahí en la pandemia y que les sirvió las clases online porque era como que ahí convivíamos. Por ahí convivíamos y por ahí bailaban. Hasta yo también bailé. O sea, y pues ya iba a la clase. Este, y fue ahí yo fue cuando cambió mucho mi mentalidad y yo dije, el día que yo pueda volver a salir a dar clases con personas y sentir la energía, lo voy a hacer por ellas. O sea, por las personas. Ya no por sentirme la estrella de la clase, ya no el que van a bailar con él al gimnasio a su hora, la hora estrella, se podría decir. No, yo voy por las personas. Yo voy por las personas que quieran un cambio en su vida, que quieran agarrar más confianza, digo. Porque incluso hay alumnos en donde llegan cohibidos, no tienen esa confianza. No se sueltan bailando. Ajá, hay personas que les da pena y que no se sueltan, por así decir. Y que agarraron viada y al ratito andan dando la clase ellos y son los que dirigen, ¿verdad? Ya empezaron atrás para que nadie me vea y al ratito, eh, ¿qué onda? No has ido, eh, ¿qué onda? O sea, ya se agarran a confianza, ¿no? Y son muchísimas las historias, eh, porque así como lo cuentas, llegan súper cohibidos, llegan, yo no sé bailar, nunca he hecho zumba y al rato están en la línea de enfrente. Ahorita en una de mis clases es una batalla campal por la línea de enfrente. Se la pelean. Se la pelean. O se pelean por el lugar. Eso es algo muy bonito. O sea, a veces sí te quedas, no, no se peleen, o sea, tranquilos, todos vamos a bailar. Todos cabemos. Todos cabemos, la cancha está muy grande, gracias a Dios. Este, pero es algo muy bonito que personas que llegaron con falta de confianza, falta de coordinación, falta de autoestima, ahorita se cambian, se visten, se peinan, se los tenis coloridos, o sea, muy en el papel de una zumbera o zumbero. Es cierto, el outfit de la zumba, si es muy colorido, muy vivo, los colores o la vestimenta, muy street style, se podría decir. O cómo nos podrías explicar de cómo vestirse como un zumbero, los pantalones aguados, una tira hueso, cómo es el flow. Yo creo que ya va más ahí. O sea, yo tengo muchos colegas, instructores que sí súper locos, o sea, para vestirse, de que se pueden poner una camiseta azul amarilla y abajo verde, rojo. Ajá, muy fosforescente, colorido. Yo soy más de camiseta negra, lo de abajo a lo mejor sí colorido y los tenis coloridos. Yo soy un poco más tranquilón, o sea, yo soy más a mi estilo de reggaetonero, rapero. Ahorita me decían, así como, es que sí te voy a decir como la onda de rapero, ¿verdad? Los reggaetoneros, pues. Yo todavía me quedé con esa escuela, pues yo por eso llego a mi clase y trato también de darles show, o sea, de darles un show, aparte de que trabajen, o sea, de que trabajen y se diviertan. ¿Qué es lo más importante para mí? Que se olviden de una hora de todo su día, se olviden de todo, se olviden de los problemas de casa, del trabajo, de su vida diaria. Y vayan a esa hora y sea esa hora para ellos, ellas, ellos, ellas y de todo. Es un mito que es la Zumba y Cena es para mujeres, porque las mujeres quizá son más sueltas para bailar, pero los hombres también, o sea, van, digo, tú eres un ejemplo también. O sea, les gusta, tienen facilidad o de repente se van así como que escondiditos. Tengo de todo, ¿eh? O sea, tengo hombres que llegan escondiditos, escondiditos. Tengo hombres que llegan y también, ¡eh! Vamos a bailar, profe, pégale duro, oye, pégale duro que vengo con todo. O que llegan hombres queriendo aprender a bailar. Sí, sé, ¿verdad? Y es lo que yo les digo, aquí la fórmula es que no dejen de venir. O sea, si tú vas dos días, tres, no vas a aprender. Pero si tienes la constancia y la disciplina de estar viniendo, vas a aprender. Tanto hombres y mujeres es la misma, igual. Oye, pero qué padre, pues también, oye, yo no sé bailar, está la opción esa, oye, pues agarra Zumba y ya te vas acá a bailar, también no tener dos pies izquierdos, Paula. ¿Tú sabes bailar? ¿Tú qué crees? Sí. ¿Tú qué? Yo creo que sí sabes. ¿Qué cara de que sabe bailar, verdad? Sí, yo creo que sí sabe bailar. Que baile la señorita Tres Palacios ahorita, por favor. Yo bailé en mi boda y por presión social. ¿A poco? Paula. Y creo, ya ven el típico, ¿no? Caballero de rodeo. ¿Cómo es? El caballo de rodeo. El caballo de rodeo. El caballo de rodeo. No, no, ese. El caballo de rodeo. El payaso de rodeo y el caballo de rodeo. Ah, ok. Ya es que tiene un ritmo, ¿no? Y en todas las bodas lo ponen, no sé por qué lo pusieron en la mía. Y después cuando vi el video de la boda, está el de la música. No se preocupen, los novios van bien, ustedes van bien. Todos los demás están mal, ustedes van bien. Y vimos el video y es vergonzoso. Pero se divirtieron. Vergonzoso, sí, sí, pues sí, te diviertes, ¿no? Es algo igual en zumba. Y mi duda es, como no soy una persona de mucho gusto por bailar, ni gracia para bailar, ni nada de, por el estilo. Digo yo, ¿cómo es la zumba? O sea, ¿qué ritmos usas? ¿Qué tipo de música? Todo eso. Yo escuché una de peso pluma, así que medio zumbera, ¿no? ¿Qué tal? Sí, acá. Todo. ¿No es la de la bebé? No. Usaban mucho la de la bebé. La de la bebé, no. Yo el otro día les traje el estudio como un mixito, o sea, de la canción un poquito más acelerada y con un poco más de cumbia. Ajá, sí, estabas. Sí, como se me fue un cumbianchero el asunto de la zumba. De todo. Es como una vuelta al mundo de ritmos. ¿En serio? O sea, puedes poner salsa, merengue, reggaetón, bachata, cha-cha-cha, de todo, de todo. Soca, afro, o sea, todo. Mira, Pablo, yo también soy malísimo para bailar. Malísimo, malísimo. A menos de que fuera reggaetón, pues ya, pues no tiene pierde. Ya en la fiesta. Sí, ya uno en la fiesta, pero sí, hacer una coreografía de zumba o hacer una coreografía de cualquier, de lo que sea. Yo también soy de esos. Yo soy de los que odian la canción del, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? El payaso del rodeo. El payaso del rodeo. Y también es como, ah, mete. No. No créanme. Yo y el payaso del rodeo no vamos, no es un geniamos. Yo soy de ese 1% que no, que no te baila el payaso del rodeo. O sea, no, no. Pero hay raza que compite. O sea, hay mujeres, hay mujeres que se quitan el tacón. Y que le meten un paso, tres, se tocan el pie. Sí. Hay raza que, mujeres que se quitan los tacones, para afuera. Y órale, a competir a ver quién baila mejor el payaso del rodeo. Yo no puedo ni el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ni eso puedo. Lo siento. Mira, lo bueno es que a la princesa creo que no le gusta el payaso del rodeo. Pero lo tocan en las bodas. Ajá. Lo bueno es que no le gusta el payaso del rodeo. Entonces, creo que me podría salvar. ¿Qué creo? ¿Quién sabe? Pero bueno. Te voy a tener que llamar a unas clases. Mi hermano, ya me está metiendo presión en el que gusto. Ya Cristina me dice, métete, Lucas. Pero no, le digo, no, pues si ya me caí de la tatahuila, yo ya quedé mal. ¿Bailás a la tatahuila? No, la tatahuila no. Es que no estabas todavía creo. Me raspé, pues me caí del inflable. Ah, ok, el cumpleaños del tata. Sí, yo ya, ya, ya pasé mucha vergüenza. Sí, pues qué te diré. Y al rato que salieras amándolo, que saliera buenísimo para bailar. Sí, para zumba. Pero el que es muy bueno para bailar. El solo dando las clases al rato. El que es muy bueno para bailar, el Gabriel. Muy bueno para bailar, el Gabriel. El del Mercadillo. Muy bueno para bailar. Traía escuela. Eran los que bailaban la danza ahí. ¿Del venado o qué? Era de los que bailaba, pues, con los zapatitos especiales. Tap. 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 No, no, no. ¿Yas? Que hacían en danza, hombre, en las prepas, en la secundaria. ¿Cómo se llama? Ya, ya, ya. ¿Cómo se llama? Era muy bueno. Como folclor, así. Así, sí, sí. Lo ponían a bailar y trae su sombrero, el Gabriel. Y se ponía a bailar acá. Ahorita nos va a decir. Ahorita va a venir. Alguna vez me pusieron a mí con el típico vestidote, así. Muy colorido. Lo bueno que no sabía bailar, ¿eh? Ah, mira. En la escuela, pero un ratito. Haciendo tres palacios. Alguna clase obligada. ¿Traes escuela? ¿Entonces traes escuela? Yo subo una para el slam, pero no. O sea, que eres rockerona, tú. A ver. Es tema infierno. Es tema infierno. ¿Puedes ponerle una canción rockerona al Zumba? Sí. Sí, sí se puede. Ya lo he hecho. Sí. Tengo un calentamiento con la de Rocky Balboa. Ándale. Ah, de A.J. Tiger. De A.J. Tiger. Ándale. Es tun, tun, tun. ¿Así? Sí, todo se puede. Eso se puede bailar, Lucas. Pues sí. Ojalá. Pero ahorita a ver qué podemos hacer. Entonces, ¿qué prefiere la gente? O sea, porque tú notas cómo se prenden. ¿Cómo se prenden la raza? Con lo que están sonando, con las clásicas así de la salsa, del reggaetón. Yo aprendí que hay que poner de todo. Ok. Hay que poner de todo. Para darle gusto a todos. Porque tengo alumnas de todo. Tengo alumnas, obviamente, la cumbia predomina aquí en Sonora. Pero, obviamente, yo creo que si te haces Estados Unidos, predomina la música en inglés. Una es Selena. Sí, Selena les encanta. Yo les pongo mucho mix de Selena, Ángeles Azules. Ok. Ahorita nos sigues criticando. Vamos a ir a un corte de la media hora y regresamos en un momentito. Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Es vergonzoso esto. Ya perdimos a Lucas. Y no me queda más que dejarlos con estas imágenes. Espérate, espérate, espérate. Espérate, antes de, antes de, vamos a hacer una pequeña demostración, pues, con el día, que el maestro es Zumba. Si usted ahorita va a bailar también, señorita Tres Palacios. Yo soy el DJ. Va a bailar. Usted también entra al payaso del rodeo. Primero usted. No, payaso del rodeo, nada. Mira, vamos a competirle a mi compadre, al Alonso. También vamos a hacerle ahí competencia. Y ya está aprendiendo a bailar ahí en el que gusto. Pues, Betty, mira, para que veas, nos estamos activando ahí para que vean en producción que estamos activos. Que aquí nos ponemos las pilas. Guachapuri también. Y el Guachapuri también. El Guachapuri se volvió pista de baile. Pista de baile. Y aquí le hacemos de todo. Aquí a subir el rating o a bajar el rating, como sea, pero aquí le vamos a hacer de todo. A ver. Variación en el rating va a haber. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver. No, no se me dice. Espacito, espacito. Lávala. No me sale la toma. Ahí está, está abierto. Ojo, arriba. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Ojo, vamos a la izquierda. Claro, claro, claro. Lo bueno es que no están viendo los pies porque se moja. Yo parece que no he sido la brasa. Mira. Yo parece tal. Parece que ando haciendo la brasa yo. Esto parece gallinas. A ver, otra vez. Síguele, síguele. A ver, yo le sigo. Este te va a salir más, mira. Lávala. Ahí está. Cambiamos de brazo. Lo bajo, lo bajo. Va, va, va. A ver, cambiamos de brazo. O bailes o conduces. Lucas, una vueltecita, ¿no? A ver, a ver, vueltecita. Eso. Qué sexy, Lucas. ¿Qué tal? Oye, Lucas, lo bueno es que no sabía bailar, ¿eh? Es que ya entramos en el ambiente, pues. Oye, alterando el rating ya, mandaron un mensaje. ¿Mandaron un mensaje a quién? Que si te puedes quitar la playera. No, pues. Atentamente el huevo. Es de... Es de... Ah, sin playera. Uy, no le están cuantos. No, 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 es broma, es broma. Se va a le quitar la playera. Es broma, chiqui, chiqui. La playera. ¿Les da calor? A ver, Paula. Bueno, yo ya le intenté, señorita Tres Palacios. Haga un pasito usted. Si tú no puedes, menos yo. Paula, pues si no puedes, yo sé que aquí ando con dos pies izquierdos. Mira, yo te detengo el teléfono y te detengo. Una maquilita. Paula, Paula. De verdad, no tengo nada de gracia. Vamos a hacer el ritmo ese. Échale. La señorita Tres Palacios. Imagínese, ¿cuándo iba a ver? No le cambie. Este es el huachapuri deportes. Olvídese de la formalidad ahorita. Yo lo voy completo, ¿eh? Los puse a bailar. Solo porque hay una justificación de activación física aquí. Eso, Paula. Ya no te van a retar, Paula. Ya con esto cumpliste. Que empiece el ambiente. Vamos a hacer el básico, lado a lado, ¿eh? Venga, Paula, vamos. Tú puedes, Paula. Un lado, al otro. Tú puedes. Dale, Paula, dale, Paula, vamos. Marillito, ponle un marillito suavecito. Venga, Paula. Inténtale, inténtale. Ponle uno suavecito, ponle uno suavecito. A ver, ponle uno, ponle uno. Ahí vamos. Venga. Ok. Vamos a marchar con piedra esto, ¿va? Sí, mira, por enfrente, uno. Ahí va. Dos, tres, y giro. Dale, tira. No puedo, ¿cómo giras? Eso. Eso. ¡Bravo! Este es el ambiente que se vive aquí en el Guachapuri, Guachapuri Deporte. Esto no venía en el contrato. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esto no venía en el contrato. Betty, ¿cómo no? Mira, aquí le hacemos de todo. Saludos a la producción. Aquí nos rifamos por el Guachapuri. Venga, ¿cuándo van a bailar los otros? Nunca. Nunca en mi vida había hecho zumba. Nunca. Nunca. Mira, ni yo, pero yo seguía el ritmo de la música. Y, Dian, también te contagia, pues, la energía. Ya te ponen en el ambiente y todo. Yo sé que no me han escuchado gritar, ¿eh? ¿Cuántas clases ocuparía yo? Dos semanas. Mira, en tres semanas ya, con eso. En tres semanas ya. En tres semanas que vayas decidida. Decente. Ajá, que vayas decidida. Vamos a bajarlo un poquito. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Ahí va. ¿Está bien, chiqui, chiqui? Ahí está. Dos, tres semanas que vayas decidida. Sin pena, sin miedo, con ganas de decir, yo voy a bailar. Oye, la pena, eso, la inseguridad. Digo, en todas las prácticas deportivas a veces se da, ¿no? En los gimnasios y demás. Pero aquí, pues, yo siento que es más. O sea, no es nada más de cómo vas vestida. O sea, ¿cómo te mueves o si no te mueves? O sea, ¿te enfrentas con que los y las alumnas de repente estén así muy cohibiditos? Casi, casi no. Bueno, cuando estamos en una clase, es como que desapareces. Eres otra persona. No hay nadie más alrededor de la clase más que los alumnos y nosotros. Y como son, y como están entre ellas mismas. Nos están de fijonas. Ajá, nadie se está viendo. Cada quien está concentrado en lo suyo. Y pasa mucho que las personas que están alrededor están viendo, están grabando o están disfrutando también la clase, aunque no estén bailando, porque estamos al aire libre. Y fue, y es como que, ni estás viendo que te están viendo. Estás centrado en la clase y te estás divirtiendo. ¿Y edades? Porque tú empezaste de niño. ¿Van niños también? Amo cuando van niños. Me recuerdan a mí. Sí. Van desde ocho o nueve años hasta señoras de ochenta y tres años. ¿Y con ritmo las señoras? Bailan mejor que uno. Pues mejor que yo cualquiera. Pero digo, que envidia a las señoras. Y señoras que también, sí, que tienen un ritmo acá, le meten sazón, muy sazonas. Y los niños y las niñas también, pues, le meten su ritmo. Y yo creo que hasta las mismas mamás no falta que, oye, pues, para no dejar a los niños en la casa, me llevo a los niños. Y así les va, las van implementando también a la zumba, ¿no? A mí me sorprende mucho cuando las jóvenes tienen más penas que las señoras a ponerse a bailar. Es cierto. Cuando debería ser al revés, yo creo. Porque dices, ah, estoy joven, yo puedo bailar. Y qué padre bailar, o sea, qué a gusto. No, les da más pena. Sí, puede llegar a pasar. Pues, ya ven nosotros. Ya ven nosotros, pero pues ahí rompimos el hielo completamente. Pero sí, hay gente que se cohibe. Pero yo creo que ya en forma va pasando el tiempo y agarran ritmo, ya no lo suelta, ¿no? Se te vuelve una adicción, ¿eh? Se te vuelve una adicción de ir todos los días a bailar y a divertirte. Porque aparte de que te ejercitas, o sea, sí la premisa es que te vas a ejercitar, pero el desestrés, que te empiezas a quitar la ansiedad, los miedos, o sea, la inseguridad, ya lo empiezas a agarrar. Agarrar gusto. Ajá. No puedo estar sin mi clase de zumba, dices. Oye, Dian, y, por ejemplo, estás en diferentes lugares de la ciudad. ¿Te ha tocado también sufrir de inseguridad a veces en alguna colonia o algo? No falta uno que otro cristiano ahí. ¿No te ha tocado ninguna situación así? Gracias a Dios, no. Me fui caminando y... Ajá. Gracias a Dios, no. Pero sí, todos los días es algo diferente. O sea, te encuentras con cosas diferentes. Oye, me robaron la bocina. Nos ha tocado que a veces no hay luz, nos ha tocado que a veces hace frío, calor, llovió, viento, no sé. Pero eso le da algo diferente a la clase y es como que la anécdota de ese día. Alguien que se haya robado la bocina, pues imagínate, ¿no? Pero... Cuando recién empecé después de pandemia, que lo único que se podía era dar clases al aire libre porque los gimnasios solo tenían espacios reducidos para ciertas personas y uno quería seguir trabajando y la gente ya quería salir y fue... Sí tuve como miedo a empezar a dar clases al aire libre. Pero poco a poco estoy encantado, estoy feliz de la vida con mis clases al aire libre. De los siete años, que los agradezco porque fueron mucha experiencia y fue algo muy bonito. Conocí a gente muy, muy maravillosa durante las clases en los gimnasios y pues aprendí, aprendí mucho, aprendí a estar de lunes a viernes ahí. Cada vez se van renovando, ¿verdad, Dion? Se van renovando ustedes como maestros, van tomando diferentes diplomados. Es lo ideal. Y qué mejor que llegar a ese concierto de Zumba o la misma marca te va innovando, ¿no? Los instructores de Zumba tenemos una licencia mensual. Andale mensual. Y nos llega material mensualmente. Una licencia donde tú sabes que es un instructor certificado y si tú quieres saber si tu instructor se está renovando mensualmente, que es un instructor sin se le llama, con eso lo tienes. En la página, porque Zumba tiene una página donde puedes buscar instructores, puedes buscar clases, hay material, hay ropa. Es que Zumba, muchos lo atribuyen a una clase en una cancha en un parque, pero es como un mundo aparte en el que vivimos. Entiendo yo por lo que has platicado. Y como lo comentas, que el Zumba no es nada más como para activarte, que si quiero bajar de peso, que si esto. Es como me gusta bailar, me gusta la fiesta. Entonces, a lo mejor mi objetivo no es activarme físicamente, sino ir a disfrutar. Llegan así también. Yo te puedo decir que el 80% de mis alumnos van por eso. Sí. Van por la comunidad, van por el desestrés, van por las endorfinas de ir a bailar. Es más lo que vas a disfrutar a tu hora que lo que vas a hacer ejercicio. El 80% de mis alumnos. O sea, qué padre también. Porque es salud mental, a fin de cuentas. Exacto. Y hay gente que, pues, es un buen método, por si tú todavía no sabes qué ejercicios hacer o cómo comenzar. Es un buen método, tanto para mujeres como para hombres. Es algo fácil que podías encontrar en un parque, al aire libre. Y, pues, sí, claro, hay diferentes tiempos donde hace calor, pero, pues, que te podría ayudar bastante. A mí me gusta la idea para ir empezando de algo básico, si nunca te has activado, nunca has hecho ejercicio. Hasta personas de la tercera edad han entrado contigo también. Yo te podría decir que soy el ejemplo más grande de que yo odio hacer ejercicio. No me gusta hacer ejercicio. Para mí es zumba. Yo no variante, claro. Zumba es mi ejercicio. Porque disfrazas el baile, el ejercicio de baile y fiesta y diversión. De ritmos, de sentirte que estás en una fiesta. Activo, de fiesta. Con la gente, o sea, pero estás trabajando a la vez. Y ni cuenta te has cuando ya estás quemando calorías, cuando ya estás, que ya me quedó la camiseta. Ya me siento los pantalones más aguados. Cuando llegan las alumnas y me dicen, oye, bajé cinco kilos, un kilo. O pude bailar en esta fiesta. Antes no bailaba y ahora bailo. Pero esas cositas yo llego, vamos haciendo las cosas bien. ¿Cuánto dura una clase de zumba? De 50 a una hora. 50 minutos a una hora. Con su calentamiento, estiramiento, todo el asunto. Sí. Porque zumba es una curva. La clase de zumba es una curva. Donde subes intensidad, bajas, media, bajas, subes. Es la curva de zumba. Es la fórmula de zumba. O sea, con esa fórmula es donde estás quemando más calorías, más. Y luego también en fechas importantes, en Halloween se disfraza, ¿no? Uy, sí. Se disfraza. En mi clase, sí. En mi clase amamos disfrazarnos. Que si la mexicana, vamos todos patriotas. Que si Navidad, el Día del Amor y la Amistad, Día de las Madres. Halloween es una fiesta de disfraces. Y luego se hacen sus playeras, ¿verdad? Y todo. Sí, ahí las traigo a todas con el logo del panda. Y eso lo agradezco demasiado. Yo conocí, yo conocí tener un grupo en un gimnasio. O sea, gente que va al gimnasio y entra a tu clase. Se agradece. Pero gente que va directo a tu clase, se agradece el triple. Que de lunes a viernes ahí estén, se agradece el triple. Eso es el sentimiento más bonito. Y que se pongan a playeras. Ahora sí que se pongan a playeras. Que crean en ti, que crean en tu proyecto. Y una comunidad. También se hace una comunidad, ¿no? No, sí, sí. Como el correr. Y apenas voy a cumplir tres años con este proyecto al aire libre. Apenas voy a cumplir tres años. Yo les digo, vamos empezando y estoy muy contento. Hoy es Día del Gato y les que se lleven sus orejitas. Sus orejitas. Es Día del Gato. Hoy es Día del Gato. En el último evento que tuvimos, dimos orejas de panda. ¿En serio? Fue mi aniversario 10 de instructor. Y les dimos orejas de panda. De panda. Y luego imagínate, de Halloween no falta que una se va de diablita y una de brujita. De todo. El profe de Tarzán. De Tarzán. Lucas, te tengo que llevar con mis alumnas, Lucas. No, pues. Yo me voy a ir de futbolista. Yo me voy a ir de los tacos. ¿Eh? Unos tacos. Los tacos. Exacto. ¿De qué te has disfrazado en Halloween tú? Uy, sí me he disfrazado de bruja. Una vez, según yo, de Matrix. ¿De Matrix? Ay, qué cool. Son las que recuerdo ahorita. De Matrix. Katrina. Hace unos dos, tres años me pintaron de Katrina y me gustó. Yo creo que nomás de, lo único que me he disfrazado yo creo que de vampiro. No tiene pierde. Ya digo, en edad de adulta, de niña sí me disfrazaba de todo. Yo sí era de las que salía a pedir Halloween. Y tenía una máscara de la de, la de Blue Demon, creo. Y con esa. Es todo lo que. Yo creo que este año se va a poner bueno. Se va a poner bueno. No, va a haber mucho. Este año creo que va a haber muchos Marios, muchos Luigi's. O sea, va. Barbies. La de la Barbie, las Barbies de Tijuana. Algo. De la Wendy. Se van a disfrazar muchos y muchas. De la Wendy. No vas a saber si es la Wendy o es el príncipe cantador. Imagínate. ¿Qué tal? El de Chérez. No, de ella misma dice. Algo peinado de príncipe. Sí, que es el príncipe cantador. Uno que otro cristiano, ¿no? Se va a vestir de la Wendy también. Oye, Paula. No te quiero dejar con la duda. O sea, ahorita que me preguntaste cómo llegué aquí a Televisa. Ajá, sí, a Televisa. Pues me quedé en el concurso. Yo grabé el video. Me ayudó a grabar el video una persona que trabajaba aquí. Con el que concursé. Ajá. Y me dijo, ¿por qué no vas al programa? Porque él supo que yo cantaba a cantar. Y él me consiguió, pues, el espacio allá en el otro. ¿No era con el Federico? El programa. Carlos. Con Carlos Martínez, creo. Sí. No me acuerdo. Es que tú y yo somos nuevos, Paula. Yo era una niña. No, es que éramos unos niños. Sí. Estaba muy chiquita. Estamos hablando de hace nueve años, ¿eh? Ok. No era tan niña. ¿Qué te tratan de decir? No, o sea, es bastante tiempo. Normal que no se acuerden. Sí, día 20. No. Oye, 20, pero en la tele. Pero no. No, no. Entonces, te llevan a cantar. Te presentas. Y ya me jalaron, ya me agarraron y me dijeron, oye, vente todos los viernes a bailar. Y yo no tenía un año de instructor ahí. Y ya como zumba. O sea, era como la clase de zumba en televisión. De aquí venía y les daba así en televisión en aquel entonces. Venía y les daba. Ah, ya sé. Entonces, ¿quién era acá? Sí. Ok. Ponía ambiente, pues, ahí. Yo creo que uno que otro camarógrafo sí se va a acordar. No te acuerdas del Macías. No bailaba el Macías. Macías, tú ya estabas ahí, Macías. El huevo de seguro. Cuando ganó hace nueve años. Ya estaba el Macías. Y quedamos en segundo lugar. En segundo lugar. Pero imagínate que era en segundo lugar teniendo 17 años. Ahí está. No tenía ni el año de instructor y competí contra instructores súper reconocidos de aquí de México. O sea, yo no estaba enterado de toda la magnitud que había en México. Y bailamos en escuelas, bailé en los centros comerciales, bailé en parques. Bailé, regalé un montón de clases. Y andaba mi familia con los celulares, con todo, mis amigos. De ahí fue donde empezamos ya a creer más en este proyecto de sí puedo, sí soy un instructor y nací para esto. Naces a veces para algo y es lo que dijiste, ¿no? Que te diste cuenta que te gustaba lo que hacías, el trabajo, ¿no? Y lo tomaba así como voy a dar mi clase, me encanta mi clase, me creo una súper estrella, me creo, aparte de dar mi clase es mi show, es mi hora del día. Y como les decía ahorita, en pandemia fue el cambio de ship donde de ser una súper estrella, enfócate en lo que realmente importa, que son las personas. En crear un cambio en sus vías. En hacer que tengan algo positivo de tus clases. Y en eso vamos y creo que está dando resultados, está dando sus frutos y en estos tres años me siento más realizado que nunca. Y pues que siga esto porque apenas va empezando. Ese es un buen objetivo, cambiar el estilo de vida de las personas, también su autoestima, qué mejor, que cambien por completo y que les ayude también en lo mental y que puedan activarse de una manera diferente como tú lo dices. Así, sabes que a mí no me gusta ir al gimnasio, pero voy a la zumba porque me entretiene. Y hay gente que incluso va al gimnasio, o sea, que paga al gimnasio, pero solamente paga la clase esa, que no le gusta el área de pesas y que solamente va a la clase de Dian, por ejemplo. Y que esa es su hora de entretenimiento, su válvula de escape y que van de los trabajos. ¿Qué se recomienda para el que practica la zumba? ¿Una hora diaria o es no intercalar los días por descansos o algo? Es según el cuerpo y el alcance de cada quien. Yo tenía alumnas que de una clase mía me seguían a la otra porque me aguantaban las dos horas. Pero con una hora yo tengo unas alumnas que ya a la media hora están. Me tengo que detener. Y yo les digo, perfecto, no te rendiste, es lo importante. O sea, viniste y estás viniendo y cada vez vas a aguantar más. ¿Por qué? Porque esto es a tu ritmo y a tu tiempo. Si tú me ves que yo me estoy deshaciendo, tranquis, tranquis. Hazlo a tu ritmo porque si no, pues no me vas a aguantar. Ahorita lo hice a mi ritmo. Y es lo importante. No la voy a seguir, dije. Igual yo. Me va a tronar ahorita en la primera clase. No, igual. Me voy a tronar. ¿Me bofié? Pues aunque no lo creas, yo sí. Me bofié. Eso sí era la pena, pero la vueltecita me cansa. Aquí el chiste es que aunque no me esté siguiendo al 100%, que si yo voy a la derecha y tú vas a la izquierda, no me importa con que te estés moviendo. Sí, pues esa coordinación con el tiempo la vas dominando. Digo, el alumno no la va a poder dominar. Yo tengo anécdotas de alumnas de que llegan y me dicen, yo no puedo saltar. Están saltando al rato, vuelta, giro, me agacho. Que poder ir acá. Sí, de todo. O sea, es padrísimo cuando llegan y me dicen, ya pude estirarme, ya pude atarme las agujetas, ya no me cansé al subir el súper, a bajar el súper. Y son cambios mínimos, pero tan significativos que uno no se da cuenta. Muy bien. Y hacen clases en diferentes partes. ¿Dónde te gustaría a ti así? Ah, me gustaría dar una clase. ¿Tu concierto de Zumba? Ajá, tu concierto, tu momento. ¿Dónde sería? Ay, no me tientes, Lucas. Cada quien tiene su sueño. Mira, gracias a Dios, eso no lo toqué, pero lo puedo tocar así por encimita. Me ha tocado compartir en diferentes lados de la república. Me ha tocado viajar como instructora, ir a dar clases al sur, aquí en Sonora, en otros tipos de lugares, o sea, que donde yo nunca dije, ¿cómo voy a bailar aquí? O sea, que bailas aquí en Catedral, que bailé en tal antro, bailé así pues dando shows. En su momento cuando estaba más morrillo, bailé en quinceañeras y cosas así. Pero a mí me encantaría, así como dices, tener un concierto fitness algún día. O sea, poder tener una clase tan masiva, o sea, y que las personas estén al mismo tiempo que yo. O sea, si un día llenamos el estadio de béisbol de aquí a la ciudad, o el de básquetbol, yo me doy por bien servido. Wow. Si en otras ciudades llenamos estadios, yo me doy por bien servido y sé que va a pasar. Algún día va a pasar. Ese es un buen objetivo. La vibra, hasta yo iba a bailar en esos, o sea, el montón de gente bailando y te contagia pues, y tú guiando todo eso. Hay también oportunidades para personas especiales, personas con alguna discapacidad. Claro. Ajá, hay oportunidad también para ellos. Claro que sí, hay muchas, en Zumba hay muchas divisiones donde nos enseñan a nuestros instructores a poder trabajar con personas que a lo mejor en silla de ruedas o que no pueden tener las mismas capacidades que nosotros y nos enseñan a hacer esos tipos de clases más amenas para ellos. O sea, donde podamos enseñarles más movimientos más básicos, pero que sí puedan seguir haciendo lo que es Zumba, que puedan seguir sintiendo la música. Sí, pues me imagino, por ejemplo, alguien en silla a lo mejor trabajarlo en el superior. O sea, ¿no? Sí. Y hay unas que les encanta, yo he visto en silla de ruedas que ni parece, o sea, están baila y baila ahí en la silla. A mí me recuerda, hay un instructor en Chile, si no más bien me equivoco, instructor en silla de ruedas y es famosísimo. Fíjate, o sea, qué padre. Como la Rosita también. Rosita, por ejemplo. Tiene una gran energía, un gran corazón. Yo creo que la Rosita sí le entra. Sí, Rosita es una niña, bueno, ya no es una niña, la señorita Rosita. Tiene 15 años ya en silla de ruedas, pero una niña muy activa desde chiquita, diferentes deportes hace. Y sí nos gusta para que te aguante y te mate en una clase de Zumba. Yo sí invito a la Rosita porque sé que no se pierde el programa, Rosita, si lo estás viendo, anímate a una clase del Dian. Ahí agrega el Dian por redes y anímate a una clase. Yo sé que te va a gustar y sé que no está bien. Sí, la Rosita, sí. Sí, no, pues qué padre. Digo, yo tenía, puede ser otro concepto de la Zumba. Creía que era, pues, bailar, hacer ejercicio, tenías que tener ritmo, pero, pues, lo planteas muy padre, muy bonito y lo gozas. Aparte se nota que lo gozas bien machín. Por ejemplo, en el qué gusto, le mete mucha buena vibra, una energía padrísima. Yo creo que es el consejo que le puedo dar a cualquier instructor, ya sea de Zumba o de cualquier otra disciplina, pero más de Zumba, sobre todo de Zumba porque manejas emociones. Manejas emociones de las personas, sentimientos muchas veces. He tenido clases donde las alumnas se sueltan llorando con alguna canción o con alguna dinámica. Hoy vamos a tener una clase muy emotiva, de hecho, y ellas no lo saben. Si lo están viendo, agárrense. No, no, se equivocó del día, no va a ser hoy. Agárrense. Debes de amar ser instructor de Zumba. Debes de amar la música. Debes de amar lo que estás haciendo. Es lo que hace la diferencia. En todo, en cualquier trabajo, sí, en cualquier tipo de clase, pero en Zumba es diferente. Es muy diferente porque estás manejando sentimientos y emociones de las personas en una clase. Aparte de trabajar con su físico, estás manejando muchas emociones. ¿Tú escoges, por ejemplo, tu playlist o de cada clase? Tú dices, a ver, empiezo con esta canción, sigo con esta. Vas armando tu programa. Hay veces que la tengo ya hecha en mi celular. Así, ya la traigo hecha. Pero hay veces que improviso, según que las veo que llegaron así muy cansadas o que no traen ganas, pongo la canción favorita. Se animan. O pongo una dinámica donde se muevan todas. Se despiertan porque se despiertan. Y si no están gritando, quito la canción y la vuelvo a poner. Ay, empiezan todas. Ah, no que no gritaban, no que no hablaban. Y son cosas que vas aprendiendo con el tiempo como instructor. O sea, yo te puedo hablar de hace cinco años, no soy el mismo que soy ahorita. Tanto en ritmos, en técnicas, en el colmillo. No soy el mismo que soy ahorita. Y es padrísimo ir aprendiendo. Hasta la fecha sigo aprendiendo. Hasta la fecha me pego mis tropezones. Y de ahí aprendo. Y es lo que hace a una persona ser buena en lo que hace. ¿Y tu mamá qué fue la que te llevó al Zumba? ¿Va a tus clases? Aquí vino el lunes. ¿En serio? El lunes estuvo en qué gusto. La traje por primera vez. También le meto al Zumba. ¿Cuánto nos queda un cierre, Cristian? ¿Algo que le quieras decir a la raza? ¿Un mensaje que le quieras decir? Que la clásica, pero que no falla. Que no se rindan, que trabajen duro. Cuando yo empecé en pandemia, empecé con una bocinita chiquita que ni era mía. Era prestada. Empecé con dos, tres alumnas. Duré ocho meses así. Y ahorita, gracias a Dios, tenemos dos grupos con casi 50 alumnas. Presumente. Cambiándole la vida a esas. Casi 50 alumnas. Y a las personas que me siguen en redes, que ven mis videos o se motivan con mis historias, que ando ahí dándole. Pelando. Que no se rindan, que le sigan, que sí se puede, siempre se puede. Que no digan que no se puede porque sí se puede. Es cuestión de mentalidad y decir, yo puedo y si puedo lo hago. Buen mensaje. Muy bien. Pues con eso cerramos. Me comprometo a practicar los pasos y algún día poder hacer Zumba. Me gustaría para que vaya al corre conmigo también. Hay que llevárselo también. Allá a octubre. Una carrera. Muy bien. Corro en las mañanas también. ¿En serio? Corro en las mañanas. Mis ocho kilómetros. ¿Qué puede? Y aumentando. Ocho kilómetros y hace Zumba. Mira. Ahí está la competencia, Paula. Ya, tengo que ponerme esta Zumba. Me invitas al corre. Yo muero por ir por una carrera. ¿Ves? Al corre conmigo. Te voy a ir al corre conmigo. Ajá. Al corre conmigo. Mira, yo ya me emocioné. Ahí. A empujar silla de ruedas. Es una carrera en la que empujas. Uy, buenísimo. A mí no me gustaba correr, ¿eh? Lo hice por retarme. ¿Y te gustó? Por algo diferente y me encantó. Estoy enamorado. No puedo estar sin correr. Paula, lo tienes que llevar. Yo estoy enamorada. Lo tienes que llevar. Saludos al Mauro Lainez. Mauro Sotelo. Y un saludo a la familia Panda. Andale, a los pandas. A mi mamá, a mi hermano, que me ven ahí en casa. Y a la familia Panda. Un besote a todas. Muy bien. Pónganse ya a calentar para las clases de la tarde. Eso, eso. Muy bien, gracias. Así cerramos. Gracias. Un gustazo. Yo feliz. Cuando llegué otra vez aquí a Televisa, vi el programa este y yo quería estar aquí y creo que lo manifesté. Eso, mi hermano, eso. Nos telepatiamos. Así nos vamos. Pues, muchas gracias. Nos vemos. Quédense con la barra Huachapora y nosotros regresamos mañana. Chao. Chao. Gracias por ver el video.